Vamos a empezar con el cambio de unidades que es una introducción Cosa de primaria, ¿un kilómetro cuántos metros son? Te lo estoy preguntando Me está asustando ¿Un kilómetro cuántos metros son? ¿Quién ya? Sí, pero qué Nomás asusten Dile, dile, da igual Te pegaré y ya está Dile ¿Un kilómetro son 60 metros? O entonces correría yo todas las no sé 200 kilómetros Un kilómetro son mil metros Mira, un kilómetro hay De correo A donde empiezan los Los pescadores ¿Vale? Vale Véndele las pastillas esas que tú vendes para estudiar Hombre Te llega a la farmacia y le compras las pastillas Que eso no vale para nada Pero Tú te lo crees y te sirve Ah, me tomo las pastillas Ahora tengo fuerza para estudiar Un kilómetro son mil metros Entonces, para pasar, por ejemplo Tres kilómetros a metro ¿Tú qué haces? No lo sabes Pues hace una regla de tres Si un kilómetro son mil metros Tres kilómetros ¿Cuántos metros son? Y aquí, ¿cuántos serían? ¿Tres kilómetros? No, no Tres kilómetros Es Serían tres mil metros Bueno, pues a los físicos y a los químicos Las reglas de tres no les gustan Son muy frikis, no les gustan Y se inventaron una cosa que se llama Factores de conversión Eso no es lo que es Pues una manera de cambiar de unidad Pero muy rápido y muy fácil Mucho mejor que hacer una regla de tres Por lo menos a ellos se lo parecen ¿Vale? Tú sabes que un kilómetro son mil metros Entonces, si yo escribo Un kilómetro Partido mil metros Es como si yo estuviera escribiendo un uno Esto vale uno ¿Por qué vale uno? Porque un kilómetro es lo mismo que mil metros Y si lo escribo al revés, lo mismo Mil metros Es un kilómetro Esto también es uno Muy bien ¿Y eso para qué me sirve? Atención Ahora viene lo bonito Pongo tres kilómetros Pongo tres kilómetros No lo ponemos para acá Tres kilómetros Si yo multiplico un número por uno ¿Cuánto me da? ¿Eh? ¿El número por uno? Sí Ah, tres Tres, el mismo número Bueno, pues si yo multiplico tres kilómetros por uno Que puede ser cualquiera de estos factores de conversión Que valen uno Me va a quedar el mismo número Pero me lo va a cambiar de unidad En este caso ¿Qué me interesa coger? ¿Este factor o este factor? Pues me interesa coger esto ¿Por qué? Porque al coger ese Mil metros partido un kilómetro Se me van los kilómetros con los kilómetros Y me quedan metros Entonces, tres kilómetros serían Tres mil metros ¿Qué pasa con esto? Que no tiene que hacer regla de tres Que al final es una tontería Él multiplica por mil ¿Qué pasaría si lo tuviera que hacer al revés? Por ejemplo Vamos a ver Cuatro mil quinientos metros ¿Cuántos kilómetros son? Pues yo digo Como quiero pasar de metro a kilómetro Y los metros aquí están arriba Voy a coger este que tiene los metros abajo Un kilómetro son Mil metros Y entonces Ya hemos dicho Que esto vale uno O sea, que esto multiplica esto por esto Me va a quedar el mismo valor La misma cantidad Los metros se van con los metros Y me queda Cuatro mil quinientos Entre mil Cuatro coma cinco Cuatro coma cinco kilómetros ¿Lo ve como una regla de tres? Una regla de tres Pero escrita de otra manera Para que sea mucho más fácil A mí me parece más fácil ¿Entonces siempre se piensa Es esa fracción? Sí En este caso Vamos a ver Depende de lo que quieras pasar Ahora estamos pasando De kilómetro a metro ¿Te has copiado? No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!